Y seguimos aprendiendo de OBS Studio, ya sabéis, esta herramienta fantástica, que yo creo que es lo mejor que le ha pasado a la informática hace muchos años atrás. Una herramienta gratuita, una herramienta software libre, una herramienta con la que puedes hacer todo en tema grabación, en tema streaming. Y bueno, si en vídeos anteriores hemos visto cómo agregar aplicaciones de audio de manera independiente, cómo agregar música a nuestro streaming en Twitch, pero que no se quede grabada en los vídeos bajo demanda. En esta ocasión vamos a ver una cosa muy sencilla, muy simple, que yo no sabía porque yo soy un novato en esto de OBS Studio, estoy aprendiendo ahora. Vamos a ver cómo tener las mismas fuentes de audio en diversas escenas, para que no tengamos que ir en cada escena agregando una por una el trabajo tedioso. Si usamos muchas fuentes de audio, por ejemplo, si tenemos una fuente de audio para Spotify, tenemos otra fuente de audio para nuestro juego, videojuego, tenemos otra fuente de audio para un reproductor musical, tenemos otra fuente de audio para las alertas de Twitch, etc. Pues la agregamos en un solo sitio, luego la vamos agregando todas de golpe a nuestras escenas diferentes, a nuestras fuentes de audio. Así que vamos al lío, vamos a poner aquí, nos vamos a situar en el escritorio, aquí veis mi OBS Studio en Arlinux, en Arlinux con PyWare. Para esto, para hacer esto, vuelvo a agradecer nuevamente a este chico, a SonicTex, que es un auténtico monstruo en estos temas de OBS Studio, estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo mucho canal, suscríbete a su canal si quieres y también tiene canal de Twitch. Y bueno, vuelvo a repetir, yo gracias a SonicTex porque me ha ido guiando, aunque son para Windows, sus tutoriales, pero bueno, nada que no podamos hacer nosotros en Linux con otras equivalencias. Antes que nada, primero que todo, bueno, ya sabéis, como he mostrado en los vídeos anteriores, nosotros para agregar el Linux con PyWare nuestro audio de manera independiente por cada aplicación, necesitamos el plugin PyWare Audio Capture, que ya mostré en los dos vídeos anteriores. Y bueno, dejaré los enlaces abajo en la cajita de descripción, bajar el plugin, el paquete, tarjeta, descomprimirlo y ponerlo en la carpeta resultante. Aquí en nuestro directorio personal, en la carpeta oculta, confi-obs-studio y plugin. Si no existe la carpeta plugin, como mostré en los vídeos anteriores, la creáis y dentro de la carpeta plugin metáis la carpeta del propio plugin de Linux PyWare Audio. Eso ya dejaré también en la cajita de descripción, dejaré los dos vídeos anteriores donde muestro todo esto. Bueno, queremos agregar distintas fuentes de audio, ya que tenemos en PyWare el plugin para PyWare, para OS, queremos agregar distintas fuentes de audio de una vez para luego no repetirlas en diferentes escenas y no hacerlo todo el trabajo, es decir, cada vez, ¿no? Algo tedioso. Entonces vamos a crear una escena que se llame audio o solo audio o audio aplicaciones, como queramos el nombre. Vamos a crear la escena, ¿ok? Yo le voy a poner apps audio, apps audio, creamos esta escena, leñe, venga, que le das aquí sin querer, apps audio. En esta escena no tenemos que añadir fondo de pantalla, no tenemos que añadir el escritorio, captura escritorio, no tenemos que añadir webcam, simplemente es una escena que va a contener fuentes de audio, ¿ok? Luego en las fuentes las seguiremos añadiendo. Pero para que se vea, para que se vea, porque me ha pasado antes que he grabado un vídeo y entonces sale en negro, para que no salga la grabación en negro, cuando añado la escena pero no agrego, no agrego, perdón, no agrego el escritorio para que me veáis, se ve negro. Entonces estoy repitiendo el vídeo, pues ya sabéis que yo de OBS estoy aprendiendo de OBS, pero no requieren que agregamos la captura del escritorio, por ejemplo, o una webcam, por ejemplo, o cualquier otra cosa, simplemente fuentes de audio. Ok, venga, le doy a aceptar, ya veis que está en negro, yo simplemente voy a agregar la captura del escritorio, en este caso, con PyWare, captura de pantalla, para que veáis lo que estoy haciendo. Ok, vamos a agregar, que sería mi pantalla, sería esta, si no me equivoco. Ok, venga, aquí estoy, y aquí estoy, le pasa que no tengo la webcam, pero no pasa nada, porque la webcam la tengo aquí también. Bueno, ya tenemos esta escena de solo audio, vuelvo a repetir, he agregado la captura de pantalla, PyWare, para que veáis como lo hago, porque si no sale en negro, esto es ensayo y error. Bueno, una vez que tengamos la escena de solo audio, vamos agregando nuestras fuentes de audio, de Spotify, del videojuego, de no sé qué, no sé cuándo, todo del navegador, si estamos en una charla allí, si lo que queramos. Para eso, por ejemplo, como antes, en vídeos anteriores, voy a abrir una aplicación de audio, en este caso uso Clementine. Ok, vamos a ver cómo está el volumen, que no nos estorbe demasiado. Venga, aquí mismo, está sonando Clementine. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí, en fuentes, en la escena que hemos creado solo para audio, en fuentes, pues, teniendo el plugin de PyWare, para OS, aplicación audio Capture PyWare, agregamos, le voy a poner Clementine, pues, para distinguir que es Clementine, bueno, voy a quitar la mayúscula, Clementine, ok, venga, agrego Clementine, empiezo a escribir, y si está corriendo, como está ahora mismo sonando Clementine, veis que me lo autocompleta. Aquí, Clementine, ya tenemos Clementine agregado en nuestra escena de solo audio, aplicaciones de audio. Queremos agregar otra aplicación, porque sea Spotify, porque sea, en mi caso voy a usar, yo que sé, Audacius, ¿dónde está Audacius? Audacius, vamos a reproducir Audacius, ok, también, vamos a bajar Clementine para que no estorbe demasiado. Venga, ¿dónde está Clementine? No veo el plugin de la voz, aquí está. Bajamos Clementine, está Audacius también, reproduciendo bajo volumen, ok, y entonces vamos a agregar en fuentes, nuevamente, en nuestra escena de solo audio, aplicación audio Capture, PyWare, pues, le pongo Audacius para distinguirlo. Audacius, la aplicación que vayamos agregando tiene que estar corriendo, tiene que estar abierta, ok, Audacius, pongo Audacius, me lo autocompleta, porque está abierta, Audacius, y la tenemos también sonando Audacius, y tenemos sonando, y tenemos sonando Clementine. Muy importante, si tenemos audio del escritorio, por ejemplo, yo también lo he comentado en videos anteriores, tenemos audio del escritorio habilitado, en mi caso, aplicamos, vamos a quitarle audio del escritorio, volumen, en audio del escritorio, los que usamos, vamos a ponernos aquí para que os le enseñe, los que usamos tarjetas de audio por USB, tipo Focusrite, tipo Motu, Behringer, etcétera, etcétera, lo que hace es que recoge, si tenemos configurado audio del escritorio, la tarjeta, recoge todo el sonido que pasa por la tarjeta, por el sistema, porque está conectada a USB, entonces, lo que vamos a hacer es que, si tenemos audio del escritorio, si estamos emitiendo audio de aplicaciones individuales y audio del escritorio, vamos a retroalimentar y nos vamos a volver locos, entonces, si tenemos audio del escritorio, o bien lo deshabilitamos, desde aquí, o simplemente en ajustes, audio, audio escritorio, deshabilitado, porque estamos usando aplicaciones de manera individual, nos quedamos con nuestro micrófono y nos quedamos con las aplicaciones, queremos añadir un navegador con música, lo añadimos a la aplicación Audio Capture, repetimos lo mismo que Adoacio, repetimos lo mismo que Clement tiene, queremos añadir Spotify a la aplicación Audio Capture, PyWare, y vamos añadiendo Spotify, queremos añadir las alertas sonoras en nuestro string de tweets, las tenemos en X-Sity, pues lo agregamos exactamente igual, y ahora, una vez que tenemos, en mi caso, estas dos aplicaciones, pues he agregado a la escena solamente para audio, que yo he llamado Apps Audio, que he agregado la captura de pantalla para que lo veáis, que no se vea pantalla en negro, pues ahora, si en una escena, en esta escena, por ejemplo, que en la escena donde estoy grabando el escritorio, donde se me ve el hocico, hola, veis que solamente tengo un micrófono, en esta escena no estaría grabando música de las aplicaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? en fuentes de esta escena, la primera escena, pues simplemente en el signo más, y agregar una escena, agrego una escena, digo algo básico que yo no sabía, porque yo soy un principiante, escena, y aquí agrego, ok, la escena que yo antes he configurado, aplicaciones, Apps Audio, de esta manera no tengo en fuentes que agregar una por una, el Clementine, el Spotify, las alertas sonoras, Audacio, el navegador, tan tan tan, ya tengo la escena con mi fuente de audio toda, y simplemente la marco, App Audio, y acepto, y ya veis que en el mezclador de audio, donde antes simplemente tenía el micrófono, pues ahora tengo el Clementine, tengo el Clementine, y tengo el Audacio, no se me ve porque como había agregado también antes aquí la captura de pantalla, ok, pues entonces ahora también se ha ido la captura de pantalla, pero yo la he agregado para que me veáis, entonces si yo la quito, si yo la quito aquí, App Audio, quito la captura de pantalla, si, veis que está en negro, bueno, se ha puesto negro, ahora me cambio de escena, y ya si me veo yo, y sigo con mi Clementine, y sigo con mi Audacius, y no aquí que había agregado la captura de pantalla, para que veáis como lo agregaba para que no grabe en negro, así de sencillo, así de fácil, es tener las mismas fuentes de audio en diferentes escenas, creando una escena simplemente para audio, en la que simplemente agregaremos, agregaremos aplicaciones de audio, no agregaremos ni captura de pantalla, ni fondo de imagen, ni webcam, ni nada, simplemente audio, para que cuando agregamos escenas en diferentes, agregamos las escenas, nuestras escenas de audio en otras escenas, con esas fuentes de audio, que no nos tape en lo que estamos haciendo, pues nada más, así de sencillo, o es estudio, pero hay que ponerse, hay que ponerse, si no te pones y no investiga estas cositas, pues no las sabemos, así que venga, espero que os sea de utilidad, muchas gracias por seguir por ahí, si te ha gustado el vídeo, like, suscribe, comparte, etcétera, campanita, etcétera, etcétera, y nos estaríamos viendo con más cositas interesantes aquí en Salmorejo Geek, tu canal Linuxero de confianza.